Hola, la chica dice, pasa por mi puerta, mi vida rico creceré, ella me dio la mano, me vino a bailar. Como decir que no, ya es como un ruido, yo no sé qué creer, que el niño se va, cuando pasa mi hijo, cuando pasa el mar, no sé qué creer, que el sol deban, cuando pasa su Antonia. Como decir que no, ya es como un ruido, yo no sé qué creer, yo no sé qué creer, que el señor se va, cuando pasa el mar, me viene la voz, cuando pasa el mar, cuando pasa el mar, me viene la voz, cuando pasa el mar, me viene la voz, Esa es la historia, la chica diferente, pasa por mi puerta, me pida mi soberbia, ella me hizo la mano, me intenta bailar, no voy a decir que no, ya no me cuida, yo no sé si quieres, el niño te va, cuando va a salir, yo no puedo acuerdar, no sé si quieres, el niño te va, cuando va a salir, yo no puedo acuerdar, también es diferente, yo no pienso si quieres, el niño te va, cuando va a salir,